¡Dios! ¡No, no, no! ¡No! No, no sé rimán No sé que yo estoy muy mal hecho Personas como vos y yo Que no me acuerdo que carajo voy a decir Ellas son la... Ya. Me gusta que no me lo he lavado. Para, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Qué me hace? Estoy más negra. ¿Un poquito de grabar? ¿Ya ves? ¿Quedó grabar? ¿Quedó grabar? ¿Quedó grabar? ¿Un abrigo? Y en el medio de la campaña electoral, las bicicletas siguen en el centro del debate. No me falta para que no. Sí, la campaña electoral. La pregunta hoy es, ¿Hubo cambios en el tráfico? No me acuerdo cómo sigue. No me existió en un tira. Es el grano, no sé mi mamá. Sí, la mamá se quedó. Mi hija de cumbia que estaba. No es el grano. Personas como vos y como yo, que buscan una solución a su problema. Adriano, Catena y la concha de su hermano me difamó totalmente. La pregunta hoy es, ¿Hubo giró el luce en la bicicleta? No sé qué luce la luce. No sé qué luce la luce. Me hace perdón. Cuando vos te caíste ya empezás a Armenia, ¿no? Sí. Espero que no te crucen a vos a vos, porque si no van a estar todos muertos. Nos vemos en el instante. ¡Cualquiera! ¡Vamos! ¡Cualquiera! 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 Bueno, parece que en breve vendremos a... ¡Cualquiera! 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 Ni siquiera puede venir a probarlo. En el instante seguimos con... ¡Cualquiera! 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 Voy a decir que a partir de ahora vamos a venir en bicicleta incluso con traje. Sí, se te va a decir que estás en órbora un poco. ¡Te traje! ¡No, no! ¡No puedo mover el trinco de esto! ¡No lo debo de esto! ¡Pará! ¡La apertura se acabó! ¡Ay, buena! ¡Tú ya! ¡No te rías, Floraza!